Dice mi mamá, que si eres Potterhead, y estás viendo esto ahorita, que somos mejores amigos, dice mi mamá. Si eres fan de Harry Potter, estos datos curiosos te van a encantar. Ya que la tercera película fue dirigida por Alfonso Cuarón, él quiso rendir homenaje a su país escondiendo varios easter eggs. El primero se puede ver en la escena después de que Harry infla a su tía. Al lado de su cama se puede ver una canasta artesanal. El segundo se encuentra en la fuente del patio trasero, en la que se pueden ver esculturas de águilas devorando serpientes. Estas se pueden ver durante varias escenas. El tercero es el interior del autobús noctámulo, en donde se pueden ver los colores verdes, blancos y rojos. En esa escena incluso se puede ver una bandera de México. Esta escena asemeja una escena de Y tu mamá también, una película dirigida por Alfonso Cuarón. Cuando Harry usa por primera vez el mapa del merodeador, y entra Honeydukes por la parte de atrás, ahí se pueden ver varias calaveras de azúcar. Incluso dentro de la tienda hay un estante con ellas. En la tienda también se puede ver una Katrina dentro de una vitrina. Después de que Harry y Hermione salvan a Sirius, Dumbledore va tardeando una canción que es la raspa. Cuando Harry va al despacho de Lupin, en el armario atrás de él se pueden ver unos dibujos. Son de calaveras estilo mexicano. ¿Sabes cómo le hace Hogwarts para escoger a sus estudiantes y saber quién es mago y quién no? En una pequeña torre del castillo, se encuentra un libro mágico que no ha sido tocado por manos humanas desde que los fundadores lo pusieron en su lugar. Y al lado de este se encuentra un pequeño tintero con una pluma hermosa que está encantada. Estos dos constituyen el libro de admisión y la pluma de aceptación. En el preciso momento en el que un niño o una niña muestran los primeros signos de un poco de magia, la pluma encantada sale del tintero e intenta escribir el nombre de esa persona. Pero si el libro no está de acuerdo, se cierra completamente y no permite que se escribe el nombre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Topaz Mercury de Caballeros Cinco Soles. Bienvenidos nuevamente a su canal. Estamos en la sección Promesas Digitales. El día de hoy tenemos una entrevistada de lujo que conoce mucho todo el mundo mágico de Harry Potter. El día de hoy está con nosotros Espada de Gryffindor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Excelente, un gustazo tenerte en el canal. Gracias por tenerme. Para comenzar este Promesas Digitales, pues nos llegaron ciertos mensajes de los suscriptores y vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Por qué decidiste tener todo tu contenido enfocado en Harry Potter? Pues es como muy curioso porque justo hace un año empecé a... Bueno, ya subí a TikTok desde hace mucho tiempo, pero hacía como audios y los típicos como sincronización con el audio y todo y como pláticas motivacionales. Y justo hace un año, el 16 de septiembre, estaba viendo las películas con mi familia. Y cuando estábamos viendo El Prisionero de Azkaban, les estaba diciendo, ¿Sabían que aquí sale esto de México? ¿Sabían que aquí sale esto de México? Y me dijeron como de, si haces videos, ¿por qué no haces uno de Datos Curiosos de México? Entonces fue mi primer video que hice y pues desde ahí ya tuvo muchas vistas y dije, pues ya, les digo, porque es lo que más me encanta. Correcto. Enfocándonos un poquito a las casas, obviamente pues en el nombre dice mucho, ¿verdad? Pero háblanos un poquito por tu gusto por Gryffindor. Ay, pues sí tiene que ver mucho con los personajes, la verdad, porque sí siento que son los personajes con los que más me identifico, pero también se me hace la casa como más padre, o sea, más... No sé, o sea, es como la de los líderes, la de el coraje, el ser valiente y todo eso, y pues me relaciono mucho con Gryffindor. Correcto. Ahora, tomando un poco pues las partes de los libros, ¿cuál fue el libro que te ha gustado más hasta el momento? Hasta ahorita el 7, Las Reliquias de la Muerte. Ok, platícanos por qué ese libro. Pues es que se me hace que es ahora sí que la conclusión de todo, y te enseñan bien como la razón de todos los demás libros. O sea, todos empiezan a conectar y es la razón de por qué el primer libro pasó lo que pasó. Y entonces me encanta porque es como la resolución, me fascina. Excelente. Ahora vamos a tomar un poquito un respiro sobre la parte geek, vamos a hablar un poquito más sobre ti. Platícanos, ¿qué te gusta hacer, no enfocado a tus redes sociales? Pues me gusta escribir, de hecho estoy haciendo como una novela, estoy haciendo dos, pero estoy ahorita enfocándome en una. Me gusta leer, me encanta leer, ver películas, series, me considero cinefila. Es como lo que me gusta. Ok, ¿qué género te gusta más? Terror, terror y misterio. Genial, el terror, que ahorita por la época del año pues viene más cargado, ¿no? Sí, sí, me encanta, me encanta. Ahora platícanos un poquito sobre tu experiencia con las redes sociales en cuestión de, pues, los comentarios, los haters, ¿has tenido problemas con ellos? Pues sí, la verdad sí he tenido varios, este, como que el mayor hate que tengo yo es como por ser niña fresa, o porque, no sé, por mi apariencia me ven como mamona o me ven como fresa white sical, ¿no? Pero ya que me conocen en los lives y se dan cuenta que como que no soy mamona y que soy como súper geek, como que ya se les baja. Pero los comentarios siempre son como, este, de hate, como de, ¿por qué hablas así? ¿Por qué hablas tan cantado? Este, ¿tienes la papa en la boca? Como puras frases así, típicas. Correcto, ok. Tenemos ya otro enfoque diferente en este aspecto. Y mi pregunta conlleva esto. ¿Cómo has sentido tú la pandemia en cuestión de, pues, de ti como persona? ¿Te ha afectado o no? Pues sí, hablando como de salud mental, sí ha sido muy difícil. Ahorita un poquito ya, ya, este, como está bajando un poco más y está normalizándose más todas las actividades, ya no tanto. Pero los primeros meses sí fue impactante. O sea, sí, para mi salud mental fue muy feo como que no poder salir, estar encerrado. Y yo soy muy familiar y no me costó trabajo porque veía películas con mi familia y series y todo como cualquier otro día. Pero el saber que no puedes salir y el saber, el hecho de saber que estás encerrado, como que sí me daba como claustrofobia. ¿Sabes? O sea, sí, sí, sí fue muy fuerte. Sí, la ansiedad de no poder realizar las actividades que realmente hacías cotidianamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, muy feo. Vamos a llegar a una sección bastante interesante de promesas digitales que son preguntas rápidas. Ahí tú me vas diciendo cómo te sientes con esto. Vamos a comenzar con pizza o tacos. Depende de la ocasión. Ok. ¿Cine o ir a la playa? Cine. ¿Draco Malfoy o Harry Potter? Harry. Sirius Black o un Dementor cualquiera. Sirius Black. ¿Cuál es tu mortífago favorito? Los odio a todos, pero Bellatrix. Correcto. ¿Tu elfo doméstico favorito? Dobby. Pobre Dobby. Excelente. Las preguntas fueron bastante eficaces. Y quiero retomar lo del elfo doméstico. ¿Qué te pareció, pues, obviamente, el trama de Dobby en la película? ¿Crees que lo optaron bien o le faltó más sentimiento? No, yo creo que lo hicieron perfectamente. Porque yo siempre les digo que es mi personaje favorito después de Harry. Porque es muy curioso como no es un humano. Y de cierta manera hizo cosas más humanas que las otras personas. Entonces se me hizo a mí que lo caracterizaron perfectamente. Yo lo amo. O sea, de verdad lo amo. Y la escena también saber que le pido a Harry. Como de Harry le dijo, nunca me vuelvas a salvar en tu vida. Y que se murió salvándolo. No, a mí me parte el corazón siempre que veo la escena de su muerte. Siempre. Es bastante conmovedora y realmente complicada de ver. Sí, sí, sí. Hablando un poquito de las líquidas de la muerte. ¿Cuál crees que a ti te gustó más en cuestión de complejidad? O sea, ¿qué fue más difícil encontrarla y destruirla? Uy, pues Nagini yo creo. Porque siempre estaba con... O sea, fue como muy fácil y es diferente en el libro. De hecho, sí le dicen a Harry que Nagini es uno. Pero como que el que siempre estuviera con Voldemort fue lo más difícil, ¿no? Correcto. Ahora platícanos un poquito sobre... Ahora sí que las casas que no son de Hogwarts. Obviamente hay bastantes escuelas mágicas. Platícanos, ¿cuál es tu favorita y por qué? Yo creo que Hilbert Monil, porque pues es la más como cercana, ¿no? Este, pero todas me gustan mucho. La de Brasil, me encantan. Pero y Bow Batons, aunque lo hicieron mal en las películas. En las películas parece que es solo de niñas. Pero no es solamente de mujeres, también es de hombres. Pero sí, me encanta. Es un dato bastante interesante que no sabemos por qué las películas no lo retomaron. Claro, claro. Sí, sí. En criaturas mágicas, obviamente pues tenemos las nuevas películas con las criaturas mágicas. Platícanos, ¿cuál es tu favorita y por qué? ¿Mi criatura mágica de Animales Fantásticos o en general? Pues retomamos las dos, Animales Fantásticos y en general. Ok, en general, Fawkes, el Fénix es mi favorito. Me encanta, me fascina. Y Fickett, yo creo que es mi favorito, el de Animales Fantásticos. Ok, ¿tú crees, retomando un poquito, pues obviamente Animales Fantásticos y los problemas que han dado con las películas, los retrasos? ¿Crees que va a salir próximamente, esperemos que ya pronto? ¿Tú cómo ves esa parte? Pues yo creo que sí, porque ahorita como que ya, desde que dieron la noticia de lo de Matt Malkinsen, como que ya es más factible que ya la vayan a sacar. Sí, yo creo que ya, ahora sí, la fecha que nos den va a ser la fecha que esperemos, ¿no? Que sea. ¿Y tú crees ya, obviamente, pues la separación de Johnny Depp de su personaje, ¿crees que afectará mucho a la saga o no habrá tanto problema? Yo creo que sí, porque mucha gente hasta estaba poniendo como el hashtag cancelen Animales Fantásticos. Porque si era muy fuerte para la gente, ellos querían mucho a Grindelwald como a este Johnny Depp, ¿no? Pero yo creo que también eso va a abrir mucho a la curiosidad de la gente para ver el papel que hace en la película. O sea, va a ser el interés de como, a ver si sí llena los pantalones de Grindelwald. O sea, yo creo que no le va a afectar tanto, pero sí va a ser una cuestión difícil. Retomando el punto, y también una pregunta que nos dieron unos de los suscriptores. ¿Cómo ves la parte en cuestión de Don Bulldog? ¿Crees que lo han desperdiciado? ¿O cómo ves cómo va su talento en esta nueva saga? Está un poquito como... Es que no tiene sentido que sea el papel de Yutlo. Porque pusieron... Yo lo amo, es de mis actores favoritos ingleses. Pero que sea tan joven, que sea... O sea, como que no tiene sentido como la cronología, no tiene sentido. El papel, yo quiero pensar que en esta... Y ya he escuchado rumores que en esta película va a ser más la relación de Grindelwald y Grindelwald, que es muy importante, súper importante para la saga. Y si hacen eso, yo creo que no lo desperdician. Si no lo hacen, sí lo han desperdiciado un poquito. Y obviamente, pues vamos a la parte que de genera Morbo, ¿no? ¿Cómo terminó la última película? ¿Tú realmente crees que sí es hermano de Dumbledore o no es hermano de Dumbledore? Pues es que hasta eso no es lo que digo. O sea, como que muchas cosas no tienen sentido, ¿sabes? O sea, lo de McGonagall también no tiene sentido. Muchas cosas no cuadran. Pero al parecer sí va a ser. O sea, sí. Sí ya encontraron. Hay muchísimas páginas de teorías que enseñan el árbol genealógico y en qué momento es. O sea, sí. Se supone que sí. Y continuando, pues obviamente quedaron bastante sorprendidos varios fans. Con Nagini vimos su forma humana. ¿Cómo ves esa parte? ¿Te gustó? Me gustó, pero también no me encantó como el lado como bueno que le pusieron. O sea, como que Nagini sí era como más oscura su persona. Y no me encantó como era tan buena con Credence y todo eso. No me encantó, la verdad. Correcto. Platícanos un poquito. Obviamente, pues hemos notado el desperdicio que dicen algunos. Hay opiniones que comentan. En cuestión de que no se ha hablado de los papás de Harry, todo en la orden del Félix Antigua. ¿Tú crees que da para obviamente más películas? ¿Crees que va a haber más que la tercera? Pues espero. Ya sabemos que van a haber tres series, ¿no? Pero todavía no sabemos de qué va a ser. A ver, yo esperaría que se hicieran más del pasado, porque a mí me encantaría esta época. Todo lo que tiene que ver con esa generación, a mí me encanta. Me encanta. También, pues, obviamente, como tú comentas, se han notado que están muy jóvenes, tanto Domundo como el profesor McGonagall. Y en unos cuantos años, pues, obviamente dan el viejón impresionante, ¿no? Entonces dices, ¿cómo, no? Sí. ¿El reparto crees que fue mal escogido? La verdad, sí. O sea, no me lo he escogido porque son buenos actores y los amo. Pero sí, sí como que se llevaron más como por el lado de que sean famosos y de que sean como atractivos, de cierta manera, como para llamar más la atención. Y eso, pues, no me encantó. Ok. Platícas un poco tu perspectiva de, obviamente, la tercera entrega y, obviamente, las demás que van a salir. ¿Qué esperas encontrar? Y ahora sí que, al azar, ¿qué actor o actriz te gustaría que interpretara cierto personaje? Pues es que ya no le movería más. La verdad, ya no le movería. Porque de por sí ya introducieron como a muchos que, pues, ya. O sea, como que los aceptamos. Yutlo ya aceptamos. Nagini aceptamos quiénes son cada personaje. Entonces, si le meten otros diferentes, sí sería como un cambio. Y con el cambio de Jory Deb, ya es demasiado. Pero, más bien, lo que me gustaría es que sí, se escucha un poco mala onda, porque es el principal, pero que Newt saliera un poco menos. Y se basara más en la historia verdadera de que Dumbledore es quien termina venciendo a este Grindelwald, no Newt. Esa parte es la que quiero ver. Como lo comentaste anteriormente, y obviamente, pues, lo que hemos visto en los libros, que, pues, la lucha se hacía como un torno romántico, un odio y amor, y todo ese tipo de cosas que no hemos visto. La tercera entrega tiene que estar enfocada en eso. ¿Tú cómo ves? Sí, definitivamente, todos queremos ver esa parte. O sea, de verdad, es muy importante para el papel de quién era Dumbledore y por qué dejó de, como, perseguir las reliquias y todo. O sea, sí tiene que salir ese lado de amor y de por qué Dumbledore y Grindelwald, si son tan buenos magos, por qué al final Dumbledore venció. Sí, es muy importante eso. Y también no hemos hablado de un punto importante. La hermana de Dumbledore, que es parte fundamental de esta historia y casi no se ha mencionado, ¿no? ¿Tú qué ves esa parte? Sí, a mí me encantaría que en esta película pusieran la parte de Ariana, la pelea en la que Ariana fallece, y todo el cambio, y en el momento en el que Stegger and Grindelwald se va, y por qué este Dumbledore y Abe Forth no se llevan tanto. Eso me encantaría verlo. Esperemos que realmente nos sorprenda esta tercera entrega y que, por favor, ya sea pronto, porque realmente que es retraso, retraso. Obviamente la pandemia complica toda esa parte. Ahora vamos a enfocarnos un poquito más a tu contenido. ¿Cómo realizas tú tu contenido? ¿Tienes un calendario? ¿Tienes algo específico? ¿O decides ese día? Voy a hablar de esto. Pues tengo una lista de varios temas. O sea, ya tengo una lista que tiene así, ahorita, aparte de los que ya he hecho, tengo una lista de 100 ideas. 100 ideas de diferentes datos curiosos. Veo mucho las películas. Las veo como una vez a la semana, casi, casi. Y cada vez que veo, se me ocurre otra idea. Y la veo con mi familia y ellos me preguntan cosas. Y digo, ah, pues si ellos que no leyeron los libros no lo saben, yo creo que hay seguidores que van a querer saber esa información. Entonces, de ahí como que nada más digo, ay, voy a escribirla. Y el día, el mero día que voy a grabar, digo, ¿qué se me antoja? ¿O qué me llamaba la atención? ¿O qué podría ser como lo que le guste y le interese más a la gente? Así es como más o menos mi proceso de pensamiento. Muy bien. Ahora hablaremos un poco también que los suscriptores mandaron bastantes mensajes de este gusto culposo por los Lego. Platícanos esa parte. Sí. Bueno, es que desde chiquita siempre me han encantado hacer Lego. Siempre, o sea, les digo que yo siempre he sido como, odio la palabra porque el término no me gusta, pero marimacha. O sea, aunque sea como muy fresa o lo que quieran, soy marimacha. Me gustan las cosas que antes no era aceptable para una mujer hacer. Y los Legos, que son como algo para niños así, yo siempre estaba construyendo. Entonces, pues ahorita me buscaron los de Lego y me dijeron, ¿quieres colaborar con nosotros? Y les dije que sí. Y me mandaron todas estas cajas, literal, 11 cajas de diferentes Legos. Y yo pensé que iba a ser como una o dos. Y llegué y vi las cajas y ya, o sea, me enamoré. Literal, ya tengo hobby para, ya tengo que hacer en las tardes de un mes o dos meses. Platícanos un poquito, ¿cuál ha sido el más complicado de armar hasta el momento? Ahorita solo he armado el ajedrez. Y sí estuvo difícil. O sea, no tanto porque lo hice como en el live y estaba al mismo tiempo platicando, pero me tardé cuatro horas, cuatro horas construyéndolo. Ok. Platícanos un poquito del nuevo proyecto que están armando, ¿qué van a construir ahora? Pues ahorita lo que creo que vamos a hacer es, son unos libros padrísimos, que viene, el que voy a hacer ahorita, es uno como verde, podría ser de Slytherin, pero es la clase de pociones. Es el siguiente. Sí, muy padre. ¿Y cómo lo ves en cuestión de piezas a la anterior? ¿Son más piezas? ¿Cómo ves? Menos piezas. Está mucho más fácil. Sí, sí. Ok, ok. Vamos, uno difícil, uno un poquito menos. Sí, sí. Y luego el castillo, el castillo es el más grande. Ese no sé cuánto. Y hay un Harry y una Hermagini enormes. Entonces, ese no sé cómo le voy a hacer y cuánto tiempo me va a tomar. No lo he analizado todavía. Pero con los live se va más ameno el tiempo, ¿no? Sí, sí, definitivamente sí. Enfocándonos un poquito al término potterhead, que les gusta y no a muchos. ¿A ti te gusta que te denominen así? Sí, claro que sí. Todo lo que tenga que ver con potteralgo, yo me encanta. O sea, soy fan del término. Excelente. Ahora vamos a un tono gastronómico. ¿Qué te gustaría probar si pudieras de obviamente todos los platillos, dulces, bebidas que hay de Harry Potter y toda esta magia? Pues he probado varios porque fui a los parques temáticos y pues ahí probé de todo. Ahora sí que me vi literal todos mis antojos. Pero me gustaría probar como más de verdad la cerveza de mantequilla como la describen en los libros. Que nunca he encontrado en ningún restaurante que sea de verdad auténticamente como esa chiclosidad. O sea, que sea como espesoso y que no sea tanto como frappuccino o como los típicos que te hacen en Starbucks o así. Que sea más auténtico. Eso me encantaría. Totalmente de acuerdo. También es algo que yo quisiera encontrar. Pero cuando me dicen si es que es cerveza de mantequilla, la pruebas y dices no la vi igual. No siento que sea lo mismo. Claro. Ajá. Me pasa idéntico. Te lo juro. Platícanos un poquito sobre los parques que mencionas que ya fuiste. ¿Cuál atracción te ha gustado más? Yo creo que la principal del castillo es la más increíble. O sea, no solamente el hecho como, pues ahora sí que la tecnología aquí es algo que es de primera, sino también como el sentimiento de estar adentro del castillo porque la fila la haces estando adentro. Entonces, bueno, desde afuera. Desde afuera llegas a ver como parte del invernadero de... O sea, así muy padre. Ya que entras, empiezas a ver el comedor, empiezas a ver la oficina de Dumbledore y todo eso. Y eso, desde que te sientes adentro del castillo, pisas y ya te sientes en el mundo de Harry Potter. Literalmente. Te sientes que vas a una clase, ¿no? Sí, te lo juro. Te lo juro que sí. Sí te sientes. Yo lloré la primera vez que fui. Lloré como bebé. No, totalmente. Debe ser una emoción. Ahora sí que vivir lo que... Pues muchas personas dicen pues fue mi infancia, mi adolescencia y lo vives, ¿no? Literal. Literal, sí. También estar por las calles de Hogsmeade también eso es un sueño. O sea, es un sueño probar los dulces. Ay, no sé. O sea, de verdad que es un sueño hecho realidad. Totalmente de acuerdo. Esperemos que la pandemia no les afecte mucho y vivan muchos, muchos años estos parques temáticos. Sí, esperemos que sí. Ahora vamos a otro tema interesante que nos mandaron algunos suscriptores sobre tú cómo puedes darles una... ¿Cómo decirlo? Una forma de ser o una forma de manejar sus redes. Explícanos un poquito sobre alguna táctica. ¿Cómo puedes apoyar tú a alguien que está comenzando? Algo de tus consejos. Pues yo siempre les digo que sean sí mismos. Que no traten de seguir las tendencias nada más por seguirlas. Porque lo que necesitamos es ver gente nueva. Cosas nuevas. Gente que... O sea, algo que de verdad te emocione a ti. Porque en el momento en el que lo haces se nota tu emoción. Se nota la energía de la persona haciendo los videos. Y cuando ves que alguien lo está haciendo nada más por querer crecer o por, no sé, por la tendencia. No te da tantas ganas de ver el video como alguien que lo está disfrutando. Entonces siempre les digo busquen algo que te apasione. Algo que de verdad vas a disfrutar cada día haciendo el video. Y que no te cueste. Porque hay gente que le cuesta estar haciendo como ay no, hoy tengo que hacer video. Hoy tengo... No. O sea, algo que de verdad digas hoy voy a hacer video. Hoy me toca. O sea, hoy por fin puedo grabar. ¿Sabes? O sea, algo que los apasione. Esa es la palabra. Algo que les apasione. Es realmente un excelente consejo. Y vamos a una disputa que se ha dado de ser de nicho en cuestión de escoger un tema y pues obviamente practicar y ser bueno en eso. O enfocarte en diferentes cosas. ¿Tú qué ves esa parte? ¿Cuál crees que es mejor contenido? ¿O los dos son mejores? ¿Cómo lo ves? Pues yo puedo dar mi ejemplo que nada más me basa en Harry Potter pero a veces le meto como me considero cinefila. Tengo varios videos que son como por ejemplo hice uno hace una semana que es lo que tienen de parecido Friends con Harry Potter. Y entonces como que ahí vas como metiendo varias cosas. pero también la gente que hace como varios temas de películas o varios temas así de que se diversifican un poquito más también está bien pero tiene que ser algo diferente, algo nuevo. No lo mismo porque si haces lo mismo y hablas de la misma manera que todos pues como que sí hay mucha competencia y no es fácil entrar en un mundo con tanta competencia. Totalmente de acuerdo. Hablando un poquito sobre las aplicaciones, todas las redes sociales, ¿cuál te ha gustado más? ¿Cuál crees que es más complicado subir seguidores? Platícanos tu experiencia. Yo creo que la más difícil es Instagram. La más fácil yo creo que sí es TikTok porque hay más visibilidad. O sea, siento que es más fácil que para ti te salga un video que le está yendo bien. Pero yo también creo que sí. Es que TikTok tiene un algoritmo muy raro. O sea, muy raro. Hay veces que hay gente que tiene, no sé, 600 mil seguidores, 700 mil y sus videos solamente tienen como mil vistas. Como que no logra enseñarle a todos los seguidores el contenido. Pero en Instagram es mucho más difícil. O sea, siento que Instagram es mucho más como definido. Ah, me gusta esa persona, la voy a buscar. O me gusta algún segmento. Me gusta moda, entonces me va a salir. Pero si no, fuera de ahí, no te sale nada que no tenga que ver con lo que a ti te gusta. Es más segmentado, ¿no? Es más específico. Exacto. Exacto. En cuestión de TikTok, platícanos también tu experiencia. ¿Tú crees que lo de dos videos a la semana o videos diarios? ¿Cómo ves esa parte? Pues es que es lo mismo del algoritmo. Yo me he dado cuenta que cuando subo un video y alcanza más de 200 mil vistas, que si subes un video al día siguiente, a ese video le va a ir mal. Entonces, es como, y lo he platicado con muchas amigas tiktokers, que de verdad, si subes dos videos al día, como que le va a dar más apoyo a uno, como que no le da el mismo apoyo a los dos. Entonces, si tienes que tener como, ahí te las vas agarrando tú, o sea, te vas dando cuenta de qué día subo, en qué horario. Eso es muy importante. Si quiere la gente como tener éxito en TikTok, es ver en qué horario se mete la gente, sus seguidores. Eso es súper importante. Pero fuera de eso, como que sí es muy, es raro saberlo, ¿sabes? Es muy, muy raro. Hablando de horarios, platícanos, ¿cuáles son tus fans más de México, de Alemania, o de, no sé, Colombia? ¿Ves que TikTok te llama por todos lados? Literal. Pues, sí son de Latinoamérica. La mayoría, el gran porcentaje es de México. Tengo mucha gente que me ve de Argentina, de Perú, Costa Rica, tengo muchos seguidores de Costa Rica. Y de España algunos también. O sea, todos hispanohablantes. ¿Y cómo ves esa parte? ¿Te ha gustado? ¿Hicieron comunidad? ¿O luego ves que sacas un video y se están peleando de otra cosa en los comentarios y tú dices, bueno, aquí no era el tema, pero... Pues, hasta eso lo he tenido. O sea, sí he tenido muchas peleas así de los seguidores que se empiezan a pelear en los comentarios, pero son más como de polémicas. O sea, más de que uno es a favor de Snape, uno en contra de Snape. Uno, así se empiezan a pelear. Pero por nacionalidad, como que no me ha tocado. Como pleitos todavía. Ok, entonces, pues realmente como dices, el algoritmo y TikTok son bastante raros, las reproducciones varían. Luego escoges un video que dices, bueno, espero que le vaya más o menos bien y es el que detona, ¿no? Sí, sí, de verdad. Y luego, o luego pasa al revés, que dices, ay no, en este me tardé 10 horas y tiene una vista. Y luego en el que lo hiciste a los 3 segundos tiene como 300 mil listas y dices, ¿cómo? O sea, uno ya no sabe muy bien de eso. Totalmente de acuerdo. Ahora enfocándonos más a ti como persona, ¿qué te gustaría realizar más adelante para tus redes sociales? Ya pospandemia, esperemos que ya pronto. Pues, me gustaría un poquito como hacer cosas más creativas, yo creo más dinámicas. He estado haciendo varias cosas dinámicas también, así como, este, como, encuentra dos verdades y una mentira. Y ese tipo de videos que me gustan hacerlos, pero me gustaría hacerlos más como en la calle o ir más a los restaurantes de Harry Potter, este, y hacer más cosas, pues ahora sí que afuera. Sí, ese es el problema que tenemos ahorita con la pandemia, que no podemos lograr llegar a cosas que antes eran tan fáciles que nada más sales y en 20 minutos, una hora, ya estabas en el lugar que querías ir, ¿no? Sí. Retomando el tema en cuestión más personal, platícanos a ti qué te gusta realizar en cuestión de, pues no sé, de algo deportivo, algo físico, platícanos tu día a día, qué te gusta realizar, no sé, yoga, platícanos un poquito más. Pues ahora sí que antes hacían mucho ejercicio, antes sí me encantaba, pero ahorita lo más de ejercicio que hago es kickbox, me gusta mucho todo lo que tenga que ver como con artes marciales, todo eso me fascina, pero no está, o sea, no podría mentirles y decir que hago kickbox todos los días, hago como una vez a la semana o dependiendo como mi horario, porque como estudio y trabajo, luego también como que tengo que balancear todo mi horario. Ok, sí, es complicado esa parte, ¿tienes mascotas? Sí, justo ahorita pasó aquí al lado de mí y le iba a saludar, pero ya se fue, pero sí tengo un perrito que amo con todo mi corazón, se llama Frank, por Frank Sinatra, y otros perritos que están afuera, que pues los quiero, los como todo, los amo, pero mi hijo es Frank. Frank es el elegido. Frank es el, literalmente sí es. En cuestión de temática de Harry Potter, hablando de un personaje en específico, que no sean los principales, hablamos pues más secundarios, aunque sí son importantes, llámese Lord Voldemort, llámese algún profesor, ¿cuál te llama más la atención y has dicho, me ha gustado más realizar videos curiosos de él o de ella? Ya tengo la respuesta, Snape. Ok. ¿Por qué? Pues es que, o sea, aparte, o sea, yo soy consciente de que atrae mucha polémica porque hay mucha gente que es en contra de Snape y hay muchos pro Snape, o sea, hay de los dos lados, o sea, yo también sé que eso les gusta mucho y atrae mucha gente, pero fuera de eso, lo amo, o sea, yo soy una persona que de verdad soy pro Snape y como que me baso mucho de los libros y me baso mucho de la información de que él es el, el antihéroe de cierta manera, pero que al final llegó a ser un héroe. Entonces, como que me encanta mucho su estructura de personaje, a mí me encanta, me encanta, se me hace uno de los personajes mejor caracterizados, pero definitivamente. Siento que es como el personaje que amas y aparte tiene como sufrimiento, estilo Loki de la franquicia de Marvel, o sea, es alguien que es malo en cierta manera, pero lo sientes con él su sufrimiento y dices, bueno, entiendo por qué hace esas cosas, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Yo siempre les digo a los que son fans de Naruto que es como literal el Itachi, es el Itachi de Harry Potter. Totalmente por el sufrimiento. Hablando sobre Snape, hay un dato bastante curioso, el Patronus, que es el único que puede un mortífago realizar, ¿cuál sería tu Patronus? Pues mi Patronus, según la página, es un galgo, un perro, pero yo siempre le digo a la gente que cada quien puede escoger el animal que quiera como su Patronus, porque es como un animal que te caracterice y que de verdad sea como muy hacia tu corazón, entonces les digo que un hipopótamo. Genial, el hipopótamo. Realmente no sé si hay un Patronus de hipopótamo, pero sería muy vistoso verlo. De verdad que sí, 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 sí. Y aparte es como súper auténtico, o sea, nadie piensa luego como hipopótamo. No, realmente no. Sí. Deportivamente hablando en cuestión de Harry Potter, el Quidditch, ¿qué posición te gustaría jugar? Yo siempre digo buscador, pero eso también es como por lo de Harry. Sería más golpeador, la neta, porque siempre jugué como béisbol y softball en la escuela, entonces sí sería muy buena golpeadora. Correcto, correcto. Obviamente pues por Gryffindor, ¿verdad? Sí, claro. Oye, casi, casi, como definitivamente. Retomando un poquito Gryffindor, obviamente pues hay cierta polémica con la espada de Gryffindor, ves que Dumbledore se lo regaló a Harry, no podía regalarla. Realmente, ¿tú qué crees en ese aspecto? ¿La espada de Gryffindor sí tenía cierta predemicción con Harry o cualquier Gryffindor la merece y la puede obtener? Híjoles, para la finalidad de lo de los Juegos Cruxes, yo creo que sí, en el momento en el que lo del testamento, si ya estaba físicamente, si ya había aparecido para un, para un súper verdadero, verdadero Gryffindor, sí le pertenecía a Harry, pero nada más hasta que cumpliera como cierta meta. Ya después de esto, sí siento que es una reliquia muy importante importante del colegio que se le pueda así como se le apareció a Neville, que se le puede aparecer a cualquier otra persona, pero ya perecida, ya teniéndola físicamente, sí le pertenece a Harry. Ok. También otro comentario de los suscriptores que vienen con todo, con varias preguntas, una bastante interesante es, ¿te gustó el combate de Lord Voldemort y Albus Dommelor en la Orden del Fénix? Hablando del filme, obviamente siento que dejó muchos cabos sueltos, realmente esa película fue, en mi opinión personal, la que menos me gustó, pero platícanos tu perspectiva. Igual, es la que menos me gustó. Yo pienso que no me, o sea, me gustaron los efectos, muy, muy padres, o sea, de los mejores efectos, la verdad, y es en el momento en el que llegamos a ver como el ministerio como enseñándolo más por adentro, ¿no? Porque como que siempre escuchamos, pero hasta ese momento ya vimos bien todo, ¿no? Me encantó, me encantó esa parte, pero le faltó muchísima pelea. La batalla, de verdad, en el libro es cinco, seis páginas más. Este Dumbledore empieza a luchar contra Voldemort desde muchísimo antes, o sea, no en el momento en el que llegó como súper dramático de la chimenea, o sea, no, eso no, pero yo entiendo que es como para que se viera como cinematográficamente como estético, ¿no? O sea, para que se viera bonito. O, o dramático. A eso me viene a una, pues, ¿cómo decirlo? Una polémica que se dio. ¿Crees que las películas en la saga empezaron a decaer después del Orden del Fénix, solamente comenzaron el Orden del Fénix, o tú, ¿cómo ves esa parte? Yo pienso que no, porque mi favorita, o sea, siempre mi favorita va a ser la tres y la seis. Entonces, yo no podría decir porque la seis es mi favorita, este, pero sí siento que perdí un poquito la magia y se volvió como un poquito más lo que decimos, o sea, que era demasiado, demasiado nada más escenas que pudieron haber cortado y poner escenas más importantes de los libros. En eso sí estoy muy de acuerdo, porque hay, yo creo que los libros que menos se parecen son del cinco en adelante. retomando un poquito los niveles más abajo, ¿te gustó el Cáliz de Fuego? Siento que fue el más completo, pero platícame tu opinión. Pues sí, pero viéndolo al lado y al lado el libro y la película son muy diferentes. O sea, yo siento, yo siento que como es el más grande y el que tiene más información, más historial, yo creo que le faltó mucho. O sea, le faltó demasiada razón de por qué, por qué pasó todo y por qué iba a pasar lo de la quinta. Porque, o sea, mucha gente entiende bien que la pelea del ministro con Dumbledore fue algo muy grande y algo muy importante para que después en la quinta hiciera los periódicos de Dumbledore mentiroso y todo eso. O sea, siento que faltó mucho, toda la parte en la que Barty Couch Jr. está haciendo, le dan la poción del Veritaserum, todo eso faltó y son cosas muy importantes que eso es del cuarto y hubiera podido abrir como un poquito más el universo. También siento que faltó la explicación del ministro de magia platicando con el ministro Mogul. Esas pláticas también eran bastante interesantes. Sí, sí, no, hay demasiadas cosas. Muchísimo también del contenido porque a la gente le encanta, yo creo que es de las más populares, ¿no? O sea, yo diría que el cálice es de las más populares, pero faltó demasiada información de todo, o sea, de lo de este Moody, del profesor, o sea, faltaron muchas cosas muy importantes que nadie se enteró. Ahora lo que voy es, en cuestión de tus datos curiosos que realizas en tu canal, ¿qué película o qué libro te ha dado más frutos en cuestión de datos que nadie sabía? Yo creo que el último, Las Reliquias de la Muerte y, híjoles, puede ser que el cuarto, ¿eh? Sí puede ser, yo creo que el cuatro, el siete y el seis. Cuatro y siete, seis, ok. ¿Y cuál crees que te haya sido el dato más interesante para ti? O sea, obviamente pues todos son buenos, pero ¿cuál dijiste? Ay, hasta yo me sorprendí. Es que la mayoría de mis datos también que la gente me pregunta ¿de dónde saca la información? No todo viene en los libros, o sea, muchísima de la información es por Pottermore, ahora conocido como Wizarding World, los artículos que son escritos en esa página, ¿no? Y el que más me interesó a mí, que de verdad yo dije, guau, no sabía que esto era así, el origen de la Snitch Dorada. Eso, de verdad, ese video a mí me encantó, tuve tanto, tanta emoción en hacerlo, me fascinó. O sea, ese dato curioso porque nadie piensa como cuál es el origen de la Snitch Dorada, ¿no? Como que no es algo que de diario te pones a pensar, pero ya viendo el dato curioso dije, guau, o sea, neta, es impresionante. Muchachos, si no lo han visto, córran a su canal para verlo. Sí, es que van a ver, o sea, es impresionante. Totalmente de acuerdo. Desgraciadamente estamos concluyendo promesas digitales, pero ha sido un honor y un gustazo tenerte. ¿En qué redes sociales te podemos encontrar? En Instagram y en TikTok. Excelente. Nosotros somos Caballeros Cinco Soles, nos pueden encontrar en las redes ya conocidas y agradecemos mucho que si es la primera vez que están acá con nosotros, pues déjenme el follow para continuar este proyecto llamado Caballeros Cinco Soles. Nos vemos en el próximo Promesas Digitales. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Espada de Grifiler. Un placer. Gracias. Un placer, Iván. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!